Me quedé en el viento y te fui encapacitón, tan bien tan feliz. Hoy te he vuelto a recordar y a buscar una explicación. Dónde fue, dónde se quedó, lo que una vez dijimos los dos. Por siempre y para siempre, amor así, por siempre los dos juntos hasta el fin. Amor, amor, el nuestro es el que Dios no puede morir. Por siempre y para siempre, amor así, jamás te dejaré ni tú a mí. Prométame que nadie ya podrá liberarme de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!